Zacarías 1. En el octavo mes del año segundo de Darío fue dirigida la palabra de Yahvé al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Hidó, en estos términos. Yahvé se ha irritado mucho contra vuestros padres les dirás. Así dice Yahvé Sebaot. Vólveos a mí, oráculo de Yahvé Sebaot, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé Sebaot. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas gritaban así. Vólveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no escucharon ni me hicieron caso, oráculo de Yahvé. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas van a vivir por siempre? Sin embargo, mis palabras y preceptos que yo había prescrito a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso se volvieron ellos y dijeron, como Yahvé Sebaot había decidido tratarnos, según nuestros caminos y nuestras obras, así nos ha tratado. El día 24 del undécimo mes, que es el mes de Sebat, el año segundo de Darío, fue dirigida la palabra de Yahvé al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Hidó, en estos términos. He tenido una visión esta noche. Era un hombre que montaba un caballo rojo. Estaba de pie entre los mirtos que hay en la hondonada. Detrás de él, caballos rojos, alasanes y blancos. Yo dije, ¿quiénes son estos, señor mío? El ángel que hablaba conmigo me dijo, yo te enseñaré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos intervino y dijo, estos son los que ha enviado Yahvé a recorrer la tierra. Entonces ellos se dirigieron al ángel de Yahvé que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra vive en paz. Tomó la palabra el ángel de Yahvé y dijo, oh Yahvé Sebat, hasta cuando seguirás sin apiadarte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales estás irritado desde hace setenta años. Yahvé respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras de consuelo. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, clama y di, así dice Yahvé Sebat, celoso estoy por Jerusalén y por Sion con gran celo, y con gran irritación irritado contra las naciones que se sienten seguras, y que, cuando yo estaba poco irritado, contribuyeron al mal. Por eso, así dice Yahvé, a Jerusalén me vuelvo con piedad. En ella será reedificada mi casa, oráculo de Yahvé Sebat, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Clama también y di, así dice Yahvé Sebat, aún han de rebosar mis ciudades de bienes, aún consolará Yahvé a Sion y aún elegirá a Jerusalén.